Yo me quiero casar y usted era el lema de un programa muy famoso en los años 80, en los años 90. Bueno, ahora quienes se quieran casar en plena pandemia tienen que respetar los protocolos sanitarios porque hay un número máximo de personas que pueden juntarse en una boda. Ocurrió en limpio, los vecinos denunciaron que había aglomeración e intervino la policía. La unión en matrimonio de una pareja del barrio 8 de diciembre de Limpio se vio interrumpida por la policía en la noche de este miércoles luego de que vecinos denunciaran que había supuestamente aglomeración de personas ya que varios vehículos estaban estacionados frente a la casa. Agentes de la comisaría novena de Limpio llegaron hasta la casa y se percataron que las personas cerraron todas las puertas. Tras insistir, fueron atendidos por la dueña y lograron identificar a otras seis personas que se encontraban en el lugar. Ahorita ya está ya disponible en el público. La fiscal de turno dispuso que de mañana a primera hora se presenten todas estas personas a cargo de su unidad fiscal. ¿En ese caso eran vecinos del lugar o eran de otros barrios? Es lo que manifiesta, la mayoría son de acá de Limpio y según también el reporte del personal interveniente que entre ellos se encontraron personas de blanco. Como argumento al evento social que realizaron, según informaron desde la comisaría, la dueña de la casa refirió que el casamiento civil se estaba realizando con el máximo permitido de 10 personas. Sin embargo, eso solo rige en caso de que la ceremonia se realice en una iglesia.